Sábado 22 de diciembre, Auditorio Municipal, el Orfeón de la Mancha presenta Al calor del hogar, entrada libre hasta completar aforo, son embajadores culturales de la ciudad, algunas de las mejores voces corales en un concierto navideño que no se pueden perder, mañana a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal. Programación especial esta Navidad en la Filmoteca de Albacete, este fin de semana, primera sesión infantil a cargo de Warner Bros. En pantalla, Smallfoot, aventura animada para toda la familia, un joven yeti que en mitad de la nieve se encuentra con algo inesperado. Y para los adultos, El secreto de Marrowbom, cine con ñ, un thriller con sello español que ha conquistado a crítica y público este fin de semana en la Filmoteca de la Capital. Una historia mágica que termina donde todos conocemos los Tres Reyes Magos de la compañía Cirque du Rat, llega al Teatro Circo de la Capital, espectáculo 100% navideño, donde participan conocidos artistas albaceteños como el Mago Chiqui o Juanma García. Los Tres Reyes Magos, este sábado 22 en el Teatro Circo, a las 5 y a las 7 de la tarde. Y a las 8 y media en la Iglesia de la Purísima, primer concierto de la temporada para la Orquesta de Guitarras de Albacete, formada por profesores, alumnos y exalumnos del Conservatorio Profesional Torrejón y Velasco. Ilusionante proyecto motivado únicamente por la pasión de todos y cada uno de sus componentes a la música. Conjunto guitarrístico en un entorno inigualable, mañana a las 8 y media en la Purísima.